Bueno, esto va a ser lo que vamos a necesitar. Una bandejita y una cosa de esta como para aplicar el tinte, porque la queratina se aplica como tinte. Plancha, cepillo redondo, unas tenazas y secadora. Y obviamente el tratamiento. Yo ya me lavé el cabello dos veces con el shampoo, con el número uno, que es como un shampoo clarificante. Y me lo lavé dos veces. Te va a quedar súper rasposo el cabello, pero se supone que así es como debe de quedar. ¡Hola! Aquí estoy yo totalmente en fachas. Disculpen que esto no enfoque. Y la verdad, yo he puesto este tratamiento que es de la marca Irresistible Me. Esta es la marca Irresistible Me. Les voy a dejar toda la información en la cajita de información. Utilizando una plancha diferente. Y sinceramente no me ha encantado el resultado. A como... ¡Ay! Estoy desenredando. A como me ha funcionado con esta plancha. A la roja, también de Irresistible Me. La Diamond. Me encanta. La temperatura es ideal. Siento que se desliza súper bien. Y deja el alaciado perfecto para la queratina. Yo rara vez uso plancha como en mi día a día. Solamente como con mis pelitos chinitos de enfrente. Me doy una pasadita. Pero para la queratina... ¡Ay! Disculpe. El ruido de paucas. Para la queratina, sinceramente me encanta utilizar esta plancha. Y utilizar la secadora también de la misma marca. No sé si la secadora sea como un ideal. Nunca lo he intentado con otra. Pero esta calienta súper bien. No sé. Me gusta. Y el chiste de la queratina es de que apliques el calor correcto. Entonces, sé que la plancha, la secadora, están disponibles en la página. Creo que el tratamiento no está disponible. Está agotado. Pero hay que hacer algo. Hay que dejarles un mensaje en sus redes sociales. Les voy a dejar su Instagram. A Irresistible Me. Su canal de YouTube. Y hay que dejarles mensajes diciendo que queremos de vuelta este. Porque yo y mis amigas estamos esperando que otra vez vuelvan a poner este tratamiento que esté disponible. Y pues ya me lavé el cabello. Y voy a aplicarme la queratina así como fuera un tinte. Los voy a poner este. O sea, este va a ser un video súper casero. También vamos a ocupar unos guantes. Entonces, la verdad no creo que te dañe mucho la queratina. O sea, no creo que te dañe. Sí mancha. Entonces, ponte una blusa que no vayas a querer utilizar o que ya no quieras. Y este, esta queratina no tiene este ingrediente el formal de... Ay, algo así. Ese ingrediente que muchas personas como que no lo querían. Ese no lo tiene y no tiene siliconas tampoco. Entonces, pero yo para no echarme a perder las uñas el gelish. Pues me pongo unos guantecitos. Y la plancha y la secadora todavía no los necesitamos. Y lo que yo hago es separarme el cabello. Y me lo voy a ir aplicando pues como tinte. Y aquí está. Voy a tener que poner los guantes. Vayan poniendo como de poco en poco. Porque pues igual si no lo ocupan todo. Pues para no tener que regresarlo. Y le ponen los guantes. Y pues ya. Obviamente estoy en la peor posición. Porque pues... O sea, que comodidad. Ir a un lugar a que te pongan el tratamiento. O que alguien te lo ponga. Pero pues yo. Tengo que ponerlo solo. Y te lo vas poniendo así en cada mechón. Sinceramente lo ideal es que lo pongas como en... Mechoncitos. Pero... ¿Te pongo que la tina? Ay. Ay, sí huele mucho. Bueno, no huele tanto. Y le das como que una pasadita así. Y ya te vas del otro lado. Y así le haces. Listo. Ya me lo puse en todo el cabello. Sinceramente no quise grabar todo el proceso. Porque ya tengo un video. Como es de que lo hago completamente. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Porque yo se lo estoy haciendo... Se lo hice en ese video a mi cuñada. No recuerdo cuantos videos tengo. Pero bueno. Les voy a dejar en la cajita de información. Los links. Para que ustedes vean como que todo el proceso. Pero esta es la primera vez que les enseño. Como es que me lo hago yo misma. Entonces. Pues ya te lo masajeas. Siempre es como que masajeártelo. Para que se esparza bien el producto. Y agáratelo en un chongo. Y te lo dejas. Yo me lo voy a dejar 40 minutos. Pero creo que dependiendo de tu tipo de pelo. Tienes que dejártelo 20, 30, 40 minutos. Pero como yo pienso. Quiero que me agarre bien. Me lo voy a dejar 40 minutos. Y después. Te lo tienes que enjuagar solo con agua. Listo. Ya me enjuagué el cabello. Tienes que enjuagártelo. Así como que tú ya sientas que se te... Que se te quitó el producto. Y que obviamente el agua salga clarita. No saben lo productiva que he sido esta mañana. Me levanté temprano. En contra de mi voluntad. Sinceramente. A llevar a Micaela a su partido de fútbol. Que por un lado me molesta que sea tan temprano. Pero cuando estoy allá y veo el solazo que hay. Y eso que es temprano. Digo ok. Prefiero estar aquí a las 9 de la mañana. Que a las 12 del día. Y me esté derritiendo la más pobre de la Mica. Entonces bueno. Ya me lo enjuagué con pura agua. Pero aún así. Siento producto en el pelo. No sé si tenga sentido lo que digo. Entonces. Pues ya te lo desenredas. Voy a dejar que se me quite un poquito. El exceso de agua. Ahorita me voy a pasar una toalla. Y después. Me lo voy a secar con la secadora. Ah. Fui al partido. He lavado la ropa. Yo lavo la ropa con la que hacemos ejercicio. Separada a la otra ropa. Y también lavo separada a la ropa de las niñas. Y ya hice mi ropa. Bueno. Nuestra ropa. Y la de deporte también. La del ejercicio. Porque mi esposo. Y si la lavo junto con la otra. Como que me apesta todo. Y ya. Entonces me voy a secar el cabello. Pero voy a esperar que se quite un poquito. El exceso de agua. Me lo seco. Aquí el paso es súper importante. Porque a veces chicas me han dicho. Me han comentado. Ah. Que. Oh me hicieron un tratamiento de queratina. Pero me quemaron el pelo. La verdad no sé. Si sea el mismo tratamiento. O que pase. Pero el truco de la queratina. Es que te sequen súper bien el cabello. Porque si no te secas súper bien el cabello. Después cuando te pasas la plancha. Puede ser que como que con el producto. Lo caliente. Lo mojado. Puede ser que se te maltrate el cabello. Entonces siempre tengas. Lo vas a poner tú. Si no es esta marca. Está bien. O sea. Cualquier queratina que te pongas en el mundo. Sécate bien el pelo. Antes de que te pases la plancha. Ok. Yo uso esta. Creo que es la única que la tiene que he usado yo. Que yo misma me pongo. Pero yo sé que hay muchísimas más en el mercado. Pero esta me gusta. Porque siento que está fácil. No está. Ah no. Una vez le puse a mi prima una de Salern. Y esa casi nos quedábamos ciegas. Entonces esta siento que cuando me la estaba poniendo. Se sentía como que un poquito de olor. No voy a decir fuerte. Pero así como de que. No constantemente. Sino que nada más. Como que recién cuando lo di. Pero. Y cuando lo tienes puesto así como que te pico un poco en la cabeza. Pero bueno. Ya. Voy a secar. Oigan. De verdad que siento que la luz está terrible. No sé. De verdad que este no es mi color de piel. Ay. Ahí me le pasa la cámara. Ahí está. Digo no es mi color de cabello. Siento que está como muy rojizo. Aunque. Tengo que otra cosa que decirles. Es verdad que con la queratina. Tu cabello si lo tienes pintado. Así con tinte. Se te quita un poquito el color. Entonces pregúntale. Porque realmente no recuerdo cuánto es. Pregúntale a tu estilista. O a alguien que sepa de esto. Si lo tienes que pintar antes. O después de ponerte el tinte. Porque no puedes hacer las dos cosas. Al mismo tiempo. Ni ser canas. Entonces checa eso. Y ya me lo terminé de secar. Yo a la secadora le pongo. En la. En la. En lo más rápido. Y en lo más caliente. Porque pues. Tiene que tener power. Y pues así lo pongo. Y ahora me voy a pasar la plancha. Ya la conecté. Y es esta. Realmente esta plancha. Yo la recomiendo mucho. Para las personas. Que tienen el cabello como. Grueso. Rizado. De esas veces que. De ese cabello. Que le tienes que dar como que muchas pasadas. Esta plancha sería perfecta para ti. No sé. Siento que calienta súper bien. Pero no al nivel de achiarrar. O sea. Te calienta. Y te alacia. Y no me ha pasado nunca que me haya achiarrado el cabello. Ni. Y no saben cuántas veces la ha usado. O sea. Muchísimas veces. En personas. Que tienen el cabello grueso. Como mi prima. Ella súper bien le funciona. Y a las que tienen el cabello delgadito. Pues nada más la ponen en temperatura más baja. Miren. Aquí la pueden prender. Tiene la temperatura en esta pantallita. Y para la creatina. Se recomienda ponerla en 450. Entonces lo voy a poner en 450. Y ahí te va subiendo el numerito. Te va diciendo en cuánto va. Y cuando esté lista. Pues ya te aparece aquí 450. Y me lo voy a hacer como. Ay saben que me faltó un peinecito. Pero bueno. Mientras me lo voy a ir haciendo con este. Como si me planchara el cabello. Normal. Te haces las mismas separaciones. Pero intenta que darle muchas veces. Darle muchas veces. O bueno. Mi truco es como esperar a que deje de salir humo. El humo es como que el producto que se está. Como evaporando. Pero bueno. Cuando te pones la creatina. Ahorita que me lo planche. Voy a poder realizar. A ver si tenía un buen. Corte o no. Y pues bueno. Deja. Deja. Y me lo voy haciendo. Ajá. Y tengo código de descuento para esta página. Así que les dejo los links en la cajita de información. Ya ven. 450. Y ya se siente caliente. Y también les dejo el código de descuento. Porque pues todo descuento siempre es bien recibido. Y... Me lo pongo con la de esta. Y ahorita voy a bajar ahorita por otro. Pero ahorita. Voy a hacerlo con esto. Y... Y que se me derrita el cepillo. Y te lo vas pasando. O sea. Un poquito de más veces. Que... No se está derritiendo. No sé. Como que siento que las placas. Quedan realmente. ¡Ah! Está caliente. Ah. La verdad no estoy poniendo con ese cepillo. Voy a abrir por el otro. Y me voy a hacer toda la cabeza. Y ya. El final. ¡Listo! ¡Listo! Ay. Ya me terminé de planchar todo el cabello. Me hice un poquito más por acá. Para que se viera mejor la luz. Y queda totalmente como tabla. Ahí puedes darte cuenta. Si acaso. Está tu corte de cabello parejo. O no parejo. So. Así quedó. Por atrás. Pueden checarlo. Y... No te lo lavas por dos días. Y después te lo lavas. Y usas un jabón. Un shampoo. Sin sulfatos. Para que te dure muchísimo más. Realmente. Varía. Los resultados de persona a persona. Porque se los he puesto a amigas. Que les queda. O sea. Este mismo producto. Que les queda totalmente lacio. Y a otras que nada más les quita el frizz. Y se les acomoda mucho mejor. No se les como que alborota. Entonces. Es dependiendo los resultados. De cada persona. Ustedes saben. Que yo tengo el cabello como sponge. Así se informa. Y pues les iré diciendo. Como es de que me queda. Después de una lavada. Y secármelo al aire libre. Y pues. Y secármelo al aire libre. Y secármelo al aire libre. Y secármelo al aire libre.